Hola a todos, buenas noches, ¿cómo estáis? Voy a darle, bueno, no sé si me conocéis, soy Olaya, soy la responsable de Comunidad y Participación en Cibio, seguro que ya habéis visto mi carita en los emails que os mando. Vamos a esperar como 5 minutillos para que vaya entrando la gente, pero si queréis, mientras, os cuento un poco qué vamos a hacer, vamos a contaros un poco lo que ha sido este 2020 para nosotros y lo que vamos a hacer en el 2021. Ya os adelanto que vais a poder ir escribiendo vuestras preguntas en el chat que hay aquí a la derecha de vuestra pantalla a lo largo de nuestra exposición y después al final de todo, vamos a tener un tiempo para contestar a vuestras preguntas a la Manuel, a esta Ángela. Bueno, es muy emocionante veros entrar a todos en la sala que os estoy viendo ahí repasando los nombres y es muy emocionante. Bueno, pues eso, esperamos 5 minutillos para que vaya llegando la gente. Sabemos que hay como unas 100 personas anotadas. Imaginamos que las 100 personas no van a venir, pero igual aún falta un poco de gente para empezar. Hola, hola, hola. Bueno, ya sabéis que esta es la primera vez que hacemos un evento online en Cibio. Al principio nos da un poco de pena porque nos gusta mucho veros las caras en la invitación que os mandamos a nuestra oficina cada año y brindar con vosotros y picar algo y tener como un día distendido con una charleta y tal. Bueno, no te preocupes, Manuel, no te preocupes. Dará para algo esos 30 minutos. El problema es que te vas a perder la parte de las preguntas, pero nos puedes dejar tu pregunta escrita en el chat y después la contestamos en la parte de respuestas a la comunidad y después te miras el vídeo para ver la respuesta. Bueno, lo que os contaba, que nos daba un poquito de pena al principio, pero yo creo que es una buena oportunidad para hablar con gente que no se puede acercar a nuestra oficina simplemente porque no vive en Madrid. Así que, pues, estamos muy contentos de poder organizar esto de esta manera este año, a pesar de las circunstancias. Qué bien, qué majos sois, qué salados. Pues, ahora mismo somos, Manuel, mil, creo que mil cincuenta, alrededor de mil cincuenta socios. Hemos crecido mucho este año. Después os contará Javi un poco más sobre el tema. Bueno, sí, como dice David, esto todo va a quedar grabado y os mandaremos el vídeo completo después por correo para que la gente que por circunstancias no ha podido asistir o no ha querido pueda... Estoy leyendo el comentario de Nerea. Bueno, me está gustando mucho esto, ¿eh? Pues, os mandaremos el vídeo luego para que podáis verlo otra vez, escucharnos y si os surgen más dudas, por supuesto, planteármelas más. Sí, porque después de La Tarugo Conf hemos crecido un montón. O sea, La Tarugo nos trajo un montón de nuevos socios. Que, vamos, inmensamente agradecidos a David y a todo el equipo de La Tarugo por habernos hecho tanta publicidad. Y, bueno, ya va claro que ha montado ahí todo el show. Igual ya podemos ir empezando. Para los que os acabáis de unir ahora mismo, nada, comentaros que, bueno, antes de nada, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto teneros a todos aquí reunidos en una sala y que tengamos la oportunidad de después veros las caras. Bueno, este es el primer evento de socios completamente online y es un gusto. Creo que es una buena oportunidad también para conocer a socios que viven fuera de Madrid y poder hablar todos y tener esta oportunidad y este espacio para hacerlo. Hoy vais a escuchar a todos los miembros del equipo, a, vamos, los 10 que somos, contaros en alrededor de una hora, una hora y cuarto, una hora y media, que no me escuche Eva, lo que hemos hecho en este 2020, cómo lo hemos llevado, los proyectos que hemos llevado a cabo, cómo nos ha cambiado las cosas, la COVID y todo eso y más. Y después vamos a tener también un espacio para explicaros lo que tenemos programado para el 2021. La mitad del tiempo es vuestro. Vamos a tener media horilla para que vosotros nos contéis, nos preguntéis cosas. Y como les contaba antes a los compañeros que ya habían llegado antes, que podéis ir a lo largo de toda la presentación escribiéndonos en el chat preguntas o en la sección de preguntas, como prefiráis, y después las contestaremos en directo. Podéis pasar al escenario y preguntarla en directo delante de todos los socios al final de nuestra presentación. Ahora os dejo en muy buenas manos con Eva y algo que no se me olvide, tenéis preparadas unas copillas porque vamos a brindar. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucha pena veros así, preferiría estar, estudiarnos todos ya medio borrachos a estas alturas en la oficina, pero me hace muy feliz poder ver a la gente que está muy lejos. Lo de la cerveza no era broma, me da igual que sea a las 6 de la tarde, todos necesitamos alcohol este año, es así. O sea que vamos a hacernos un poquito la idea. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre y muchas gracias a los nuevos, me hace mucha ilusión. Y os voy a contar un poco cómo ha sido este año, muchos lo habéis vivido muy pegados a nosotros, pero un poco cómo ha sido lo más, las cosas que hemos podido hacer este año y luego pues hablaré del plan para lo que viene si lo se va a toda la garete otra vez. Este año teníamos un plan muy chulo, este año el plan cuando arrancó el año era investigar mucho sobre salud mental, investigar mucho sobre contratación pública y abrir nuevas investigaciones sobre justicia, que es un área que tenemos ahí que se topó el indultrómetro, está bastante abandonada y estaba el año súper organizado. Reventó todo, entendemos, esto nos ha afectado a todos mucho, algunos más, otros menos. Un abrazote gordo a los que lo estoy pasando mal o lo hayáis pasado mal en algún rato porque ha sido un año muy jodido, por mucho que intentemos mirarlo con optimismo y todas estas cosas, pero ha sido un año de mierda, si somos honestos, pero al final hemos podido hacer muchas cosas. Cuando todo reventó empezamos a ayudar como podíamos con todo el tema del BOE y al final nos dimos cuenta de que teníamos que centrarnos todo el equipo en eso, en explicar las medidas que se estaban tomando, al menos al principio, que como recordáis las medidas cambiaban cada cinco minutos, era totalmente contradictoria, era una locura, nadie entendía nada, desde las administraciones públicas no se entendía bien, era un poco un caos. Entonces nos centramos en hacer lo que llevábamos haciendo ocho años, que al leer el BOE y explicarlo, pero a lo loco, como versión extendida. Y fue una locura, había una parte importante que es que el BOE casi siempre lo hago yo solica y esta vez pues lo hemos hecho un poco todos, he tenido, por primera vez he conseguido delegar un poco mi niño, que es el BOE, y que me echaban un cable. Y luego hay una locura, hemos acabado muy agotados, y si soy honesta, había momentos en los que yo no podía más con la vida, de verdad, o sea, no podía y estaba destrozada. Pero ha habido dos cosas muy bonitas este año con el tema del BOE. La primera es que yo llevo ocho años como una loca, gritando al aire y diciendo, no hagáis caso de las promesas, no hay caso de las discusiones en el Congreso, hasta que no esté aprobado y llega el BOE no importa, lo importante es lo que se apruebe, o cuando algo se anunciaba y luego llegaba el BOE y no era lo que se había anunciado. Y yo, no hagáis caso a las noticias de ayer, que era toda mentira. Y se me hacía caso, pero no tanto. Una de las cosas buenas que ha pasado este año es que yo creo que todo el mundo es mucho más consciente de la importancia de fijarse en lo que se hace y no en lo que se dice, en las normas que al final se aprueban y no en lo que se anuncia, o en las discusiones absurdas del Congreso que a todos nos dan vergüenza. Otra cosa muy bonita, que para mí ha sido muy importante, que cuando todo empezó y estábamos todos descolocados y no sabíamos muy bien hasta dónde llegaba esto, cuánto iba a durar, qué iba a pasar, cómo íbamos a solucionarlo, cómo íbamos a funcionar a partir de ahora, la sensación de sentirte útil es bastante reconfortante. Y esto curaba bastante el agobio y el estrés y el trabajar 20.000 horas todos los días durante meses sin parar. Al final cuando entiendes que, cuando crees mucho en tu profesión, como yo en la mía y te haces mucha erupción, de repente sentir de forma tan clara, yo siento que siempre el periodismo es útil, el buen periodismo, pero sentir de forma tan clara que eres útil para muchísima gente en un momento tan complicado es un regalazo. Muchas gracias a todos por estar ahí también todo el rato felicitándonos y apoyando y animando. Y a los que habéis llegado este año por todo este trabajo que hemos hecho, también muchas gracias por reconocerlo porque ha sido durillo, ha sido durillo para todos. Pudimos cambiar de forma radical el plan del año, pudimos dejar todo lo que estábamos haciendo y centrarnos en la crisis y en explicar a todo el mundo qué medidas estaban tomando y también, bueno, y sobre todo ahora hablar un poco de la parte de las ayudas. Pudimos hacerlo gracias a los socios. O sea, lo que nos permite de repente cambiar todo el plan del año, reventar el calendario, romperlo a cachos y decir, ah, todo el equipo va a trabajar en esto, es la flexibilidad que nos da teneros ahí. Entonces, millones de gracias porque es súper importante. Y pues eso, este año hemos estado muy centrados en hacer un periodismo de servicio público. Sabéis que teníamos un consultorio, hemos recibido casi 3.000 preguntas de todo tipo. Ha sido agotador responder a tanta gente. Ha sido muy útil entender qué le preocupaba a la gente. Y no, o sea, no es lo que os imagináis, no son cosas banales, en realidad eran cosas muy importantes. Pero una cosa que hemos aprendido este año es que todas esas preguntas, esas dudas eran importantes. Incluso la que parecía más frívola, porque estábamos pasando un momento muy complicado y cualquier cosa, cualquier pequeño detalle podría ser importante para quien lo estaba preguntando. Y le hemos dedicado muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a ese consultorio. Y sigue en marcha. O sea, que estamos centrados en esa parte que es ayudar con las ayudas y el ingreso mínimo vital. O sea, hola Ana, no te hagas ganar. Ahora os presento a Ana, pero es que se ha adelantado. Os contaba que el consultorio ha sido muy útil y muy importante y nos ha ayudado a entender qué le preocupaba a la gente y qué cosas eran las más importantes. Y que ahora estamos centrados en el tema de ayudas e ingreso mínimo vital también. Estamos sobre todo, y solo respondiendo preguntas, excepto cuando son generales de movilidad general, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas ahora ya llevan casi todos los temas de las normas y no podemos seguir todo porque el equipo es el que es. Estamos muy centrados en ayudar a que todo el mundo que tiene derecho a alguna de las ayudas que se han puesto en marcha por la crisis sanitaria, y especialmente el ingreso mínimo vital, ayudarle en el proceso. Porque las ayudas públicas muchas veces no llegan a quien las necesita porque no las conoce. Y esto sabemos que ha pasado siempre. Pero es que además en este caso hay muchas, muy variadas, es imposible seguir en la pista. Estamos como trabajando mucho, luego os lo contará Antonio, en que todo el mundo llegue a esas ayudas. Que es la parte. Entonces, quería arrancar hablando de esta parte de periodismo de servicio público que hemos hecho este año, del que estoy muy orgullosa y creo que ha sido muy útil y que nos ha hecho sentirnos útiles. Ha sido agotador, pero ha sido muy bonito. Y bueno, hoy estamos, normalmente solo os doy yo la turra, David y yo solamente, en la reunión de socios. David, mi co-director y yo la otra directora, que se me ha olvidado presentarme. Y hoy vamos a daros la turra a todos, pero poquito, prometido. Para empezar, os voy a presentar a los dos nuevos fichajes del año, que son Ana, que se encarga de organizarnos un poco, de poner orden, y Antonio, que está trabajando las investigaciones en la parte técnica. Entonces, Ana os va a contar unas cosillas ahora y os dejo con ella. Millones de gracias. Hola, pues como dice Eva, soy Ana. Llevo la gestión y la administración y empecé a trabajar en enero. Os voy a hablar un poquito del equipo, de cómo lo hemos llevado. Y bueno, empezamos a teletrabajar desde el principio. Y por el momento vamos a seguir así hasta que la cosa se normalice un poco. También comentar, pues que gracias, porque es verdad lo que dice Eva, que ha sido un volumen de trabajo, un cambio de planes, dos personas nuevas en el equipo, y que hemos conseguido tirar adelante porque el equipo está muy unido. Y los nuevos fichajes, Antonio y yo, llevamos más tiempo teletrabajando que lo que estuvimos en la oficina. Y gracias al apoyo de los compañeros, esto hemos podido sacar el proyecto adelante. Hemos tenido dos contagios teletrabajando, pero han sido casi asintomáticos, así que hemos tenido bastante suerte. Y luego también queríamos dar las gracias a dos personas que nos han ayudado muchísimo con el consultorio, en la parte laboral. Ana Ercoreca, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Trabajo, y Silvia Gambarte, que es una abogada laboralista, que nos han apoyado mucho en la parte laboral del consultorio, para que nuestras respuestas fueran con toda la seguridad del mundo. Tiene que entrar Antonio, perdón. Muy buenas tardes, yo soy Antonio. Como decía Ana, llevo un año trabajando en Cibio. Y nada, venía a contaros de manera muy breve dos proyectos que hemos ido desarrollando durante la pandemia. El primero es la guía de ayudas del coronavirus, en la que os vamos explicando cuáles son las ayudas que están vigentes a día de hoy. Y el segundo es el asistente de las ayudas del coronavirus, que es una aplicación en la que directamente os decimos que ayudas os corresponden en función de vuestra situación económica, laboral, etc. Desarrollar y mantener ambos proyectos ha sido una tarea bastante compleja, porque ha implicado comprender las medidas en el BOE, estructurarlas en un fichero de datos y luego pasárselos a esta aplicación, en la que a través de unos condicionales, pues, os hemos podido contar, según vuestras circunstancias, cuáles son las ayudas que podéis recibir y cuáles no. Además, ha habido que mantener la aplicación, borrando ayudas que se quedaban viejas, otras se renovaban, otras se incluían. Ha sido bastante lioso, pero, bueno, seguiremos manteniendo ambos proyectos, ya que creemos que ofrecen un servicio público bastante bueno. Y, nada, sin más, os dejo con Eva, que os va a introducir un poco los temas periodísticos que hemos estado trabajando en este año. Muchas gracias. Mil gracias, Antonio. Antonio, no lo dice en bruto, pero casi nos explota el cerebro a los dos durante este año 20 veces, intentando cuadrar la aplicación con todas las ayudas que van entrando, saliendo, los requisitos y todo. O sea, es un trabajo muy guay y estoy súper orgullosa porque es la única aplicación que recoge juntas todas las ayudas que puede responder a eso. Esta es la parte del servicio público que nos hizo este año y es muy importante, pero no somos blanditos. O sea, somos buena gente, pero no somos blanditos. Entonces, siempre, o sea, el objetivo es un poco combinar esta parte de echar un cable a quien más lo necesita y vigilar el poder, vigilar lo público para protegerlo. Entonces, esa parte de vigilar, al principio no podíamos estar con ella porque estábamos a lo mejor mirando cada cosa que decía el BOE, pero enseguida pudimos empezar a, pues eso, a vigilar, a fiscalizar las decisiones que se estaban tomando, teniendo en cuenta la locura que era todo. Y lo hicimos con las grandes medidas, con, pues eso, con enseguida denunciar que todo lo que se ha probado sobre teletrabajo era un poco luz porque no ha afectado a las empresas que estaban teletrabajando por COVID. Cómo algunas ayudas se anunciaban de forma muy genérica y decían que iban a entrar todo el mundo, como por ejemplo la moratoria hipotecaria o las moratorias de las botas de los autónomos. Luego, en realidad, no podía entrar casi nadie. Tenía que tener un cuerno de unicornio y un murciélago y meterle un cubo de bruja para que cumplís todas las condiciones de esas moratorias. Entonces empezamos a volver otra vez a recuperar nuestro diente, este de vigilar y ser más chungos, que echábamos de menos porque está muy guay ayudar y es muy importante, pero también de vigilar. Entonces hemos podido, y ahora vamos a hablar un poco de los grandes temas que hemos podido hacer, sobre todo en la segunda mitad del año, porque al principio estábamos en modo caos. Y os voy a presentar a dos niñas estrella que adoro infinito, que son Ángela y María, que han estado haciendo temas muy guays este año y salvándome el culo muchas veces, sobre todo. Ahí os dejo con ellas. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este evento. Como decía Eva al principio, uno de nuestros grandes proyectos estrella este año era la investigación sobre salud mental, como os contamos en la reunión de socios del año pasado. Sin embargo, el coronavirus lo desbarató a todos a nivel personal y también en el trabajo que hacíamos en Cibio. Pero también decidimos informar sobre el coronavirus, hacer una cobertura muy intensa sobre lo que estaba pasando. Desde el principio teníamos una incógnita, desde que se declaró la pandemia, que era cómo era posible que España de repente se hubiera convertido en el epicentro mundial de la pandemia después de China e Italia y por tanto quisimos hacer un reportaje investigando los recursos que había para detectar casos de COVID-19 a tiempo. Hicimos un primer reportaje que publicamos a principios de abril y también entonces empezamos a recopilar el número de pruebas diagnósticas que se hacían en España por comunidades autónomas, un trabajo que continuamos en la actualidad. Y también publicamos un segundo reportaje en mayo hablando de la falta de transparencia de algunas comunidades autónomas en los recursos que ponían para hacer diagnóstico de casos, que hemos visto a lo largo de estos meses que era muy importante. Pero este no es el único problema relacionado con la falta de recursos que hemos visto a lo largo de este año, como nos cuenta María. Hola, hola. Buenas tardes, noches a todos. Junto con Ángela intentamos también poner un poco el foco en cómo de preparado estaban los hospitales, no solo en España sino también a nivel europeo, para enfrentarse a esta crisis sanitaria. Y nos quisimos centrar en un primer momento en los profesionales de enfermería y cuántos profesionales de enfermería había en los distintos países europeos. Nos dimos cuenta que España e Italia, dos de los países más afectados por el coronavirus, son dos de los que menor rango de profesionales de enfermería tienen en sus hospitales, lo cual nos sorprendió bastante y creemos que era importante resaltarlo. Y además Ángela se centró en mirar en los hospitales españoles cuántos especialistas de recursos humanos relacionados con el coronavirus había, por ejemplo, neumólogos, intensivistas, etc. Saber cómo de preparado estaban los hospitales en España para enfrentarse a esta pandemia. Además, bueno, como todo esto lo hicimos dentro de la red del RJNET, que se llama, que es una red de periodistas de datos a nivel europeo, y con ellos también estamos trabajando en salud mental, como os decía Ángela, como todo el plan de Cibio, salud mental también se vio alterado por el coronavirus, y de repente Ángela decía que era un elefante en la habitación, que no podíamos de repente, habíamos empezado a hacer una investigación y de repente teníamos el coronavirus en medio. Entonces hablar de salud mental sin tener en cuenta la situación en la que estábamos era un poco obviar lo importante. Hace unas semanas, unos días, publicamos el primer reportaje sobre esta serie de salud mental, sobre cómo estaba aceptando al tratamiento en psiquiatría de los pacientes toda esta interrupción en los servicios, ¿no? Y bueno, nosotros estamos especialmente orgullosas de estar dando voz a esta parte y tenemos muchísimas ganas de que llegue el 2021 y seguir publicando cosas porque creemos que es un tema especialmente importante. Y como comentaba por el chat, que actualmente, sin quererlo, es de muchísima actualidad y queremos darle voz, ¿no? Y bueno, os dejo, creo que no os he olvidado nada, Ángela. No, ahora tocaría a Carmen que de hecho, para hablar de estas historias, es importante no solo contar los números y los problemas, sino también darles voz e ilustrarlos y darles una imagen, ¿no? Que lo de una imagen vale más de mil palabras y mil números y Carmen es la encargada de ello. Así que muchas gracias. Ay, que no sé cómo se sale, espera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen y como decían mis compañeras, me encargo de ayudar a contar historias con datos de forma visual y así apoyar en lo posible el trabajo de mis compas periodistas. Esto se traduce en gráficas, mapas e ilustraciones que de alguna forma intentan simplificar lo complejo, acercar los datos a los lectores y hacerlo lo más visual y comprensible posible. Personalmente es un proceso que disfruto mucho porque mezcla cosas como muy diferentes, desde los aspectos más técnicos hasta otros más artísticos o de diseño, desde lo más lógico a lo más intuitivo y usando para ello desde líneas de código hasta pinceles, literalmente. Obviamente, todo esto no lo hago sola. Trabajo codo con codo con Antonio y con David, que me acompañan en el superequipo técnico de Cibio y por comentar un ejemplo, uno de mis trabajos favoritos a nivel gráfico de este 2020 de mierda, como decía Eva, fue uno en el que nos involucramos mucho los tres, el proyecto de movilidad europea en tiempos de coronavirus. Fue un reto enorme, tanto a nivel de datos como a nivel de gráficas y al final, después de mucho trabajo, conseguimos mezclar de forma interactiva un mapa, más bien un cartograma, varias gráficas de detalle y hasta webcams en tiempo real de estas ciudades, plazas, desiertas. Entonces, no me enrollo más. Si no lo conocéis, si os interesa, os animo a que le echéis un vistacillo y así os voy dejando paso con David, que tiene más cosas que contarnos. Bueno, gracias, Carmen. Buenas noches a todos. Yo soy David Cabo, soy codirector de Cibio y soy ingeniero informático, soy un poco el responsable también un poco de la parte técnica. Entonces, yo vengo a contaros que es verdad que el COVID básicamente ha absorbido casi todos nuestros recursos este año, pero no hemos abandonado del todo o al menos, bueno, hemos intentado no abandonar del todo los temas de largo recorrido que ya teníamos de antes. De hecho, nosotros empezamos el año muy contentos, con mucha energía, publicando una investigación que nos hacía mucha ilusión sobre los contratos menores. La contratación pública es un tema que nosotros, que somos bastante frikis, nos hace como mucha ilusión porque lo controlamos y lo entendemos. Entonces, publicamos una serie de investigaciones sobre contratos menores, el fraccionamiento que igual os suena, de cómo los contratos gordos muchas veces se parten en bloques de 14.999 euros para poder ser repartidos con menos controles, con menos transparencia. Entonces, mostrábamos cómo una cantidad sorprendente de cosas valían 14.999 euros con 99 céntimos. Y también habíamos demostrado cómo al cambiar la ley, al reducirse el límite, también muchas cosas que antes valían justo 3.000 euros más, habían cambiado de precio. Este par de investigaciones las sacamos en enero. Nuestra intención era, y sigue siendo, seguir trabajando en contratación. Lo hemos tenido que poner un poco todo en la nevera, pero estamos empezando a sacar estos temas un poco de la nevera, los estamos descongelando. Y en los próximos meses, como os contaremos, luego vamos a trabajar en esto, en contratación. Otra cosa que lanzamos justo en febrero, un par de semanas antes de que empezara el caos, fue Verba. Para los que no lo conocéis, es un proyecto que analiza los telediarios de Televisión Española. En las transcripciones, puedes buscar, puedes ver qué temas se hablan, cuándo se hablan. Esto nos parecía interesante, primero, porque es un medio público que marca la agenda en gran medida de la comunicación, de lo que se habla en España. Nos parecía importante intentar analizar cómo se cubren ciertas cosas, porque veréis una serie de pequeñas historias sobre el cambio climático, sobre el feminismo, o sea, cómo entran las cosas en la agenda. Pero la otra cosa interesante de este proyecto es que técnicamente tiene una parte avanzada de procesamiento del lenguaje, son cosas que queremos aprender a hacer para luego aplicarlas en otros campos. Entonces, tenía esta combinación de técnica interesante con un tema que nos parecía importante. De hecho, Verba iba a ser también un poco la puerta, una cosa que siempre nos preguntáis o hay gente que nos pregunta y lo digo también por los tarugos que han llegado recientemente, hay gente, informáticos que nos quieren ayudar. No hemos encontrado a veces la forma mejor de colaborar, aunque todo lo que hacemos es abierto, pero a veces no es fácil saber por dónde empezar. Verba iba a ser un poco una puerta de entrada porque tiene como muchas cosas que queremos hacer que aún queremos hacer, aunque las hemos tenido que parar. Tiene como muchas distintas vías por las que queremos avanzar, en las que es fácil que alguien nos pueda ayudar. Sobre todo gente que entienda de estas cosas de lenguaje, de agencia artificial, cosas así. Entonces, pues eso, todo es abierto, pero no hemos podido darle continuidad porque enseguida llegó el estado de alarma, pero retomaremos ahora la idea esta de colaborar más con la comunidad de distintas formas. Porque todo lo que hacemos es abierto, tanto el código como los datos, como el contenido, es Creative Commons, todo lo que hacemos es abierto, es parte un poco de nuestra filosofía, de nuestra misión. Y, por último, yo también soy un poco el loco de los presupuestos de Incidio. Desde 2011 estoy trabajando el tema de los datos de los presupuestos generales del estado. Entonces, este año también hemos actualizado, después de varios años sin presupuestos, hemos actualizado dónde van mis impuestos. Y la diferencia es que a partir de, vamos a intentar, no es la primera vez que lo decimos, pero vamos a intentar el año que viene trabajar más el tema de la ejecución. No solo el presupuesto, sino ver luego si realmente se gasta el dinero donde se dice que se gasta. Además, este año hay mucho más dinero de lo normal por todo el tema de los fondos europeos. Entonces, va a ser un tema que vamos a trabajar mucho a partir de ahora, esperamos. Y con esto os dejo con Miguel Ángel, que es nuestro experto en solicitudes de información. Yo los cuento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 Ahora, ahora, ahora. ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si me has escuchado antes. Os decía que muchas gracias por estar aquí. Hola a todos y a todas y que es una pena que no nos veamos en la oficina, pero que esto es una oportunidad al menos para veros, al menos teneros cerca a los que vivís fuera de Madrid. Y, bueno, yo venía a hablar, soy periodista y responsable un poco de la parte de Derecho de Acceso a la Información Pública, un poco el pesado preguntón. Y, bueno, si el 2020 ha sido difícil para todos, también lo ha sido para la transparencia. No sé si recordaréis o sabréis que con el estado de alarma se congeló el Derecho a Saber cuando el tener información de lo que pasa, de cómo se toman las decisiones, era y sigue siendo vital. Mira que empezamos el año con muy buenas noticias, gracias a, sobre todo, de la mano de nuestro abogado Javier de la Cueva, tuvimos muy buenas noticias. Justo poquito después del encuentro de socios, recibimos una primera sentencia favorable del Tribunal Supremo, poquito después, otra que también nos daba la razón, básicamente, una sentencia que decía que el derecho de acceso no se limitaba hasta 2014, sino que afectaba a periodos anteriores, y luego el derecho de acceso a conocer las identidades de los asesores, del personal contratado a la edad. Y, bueno, pues, pese a estas noticias, hemos visto como en este año el gobierno mantiene como una, como vamos a llamarlo, inercia por llevar a juicio resoluciones del Consejo de Transparencia. Incluso han llegado al caso de recurrir el nombre de asesores después de darnos, ¿no? Como os decía antes. De hecho, bueno, hace poco recibimos una sentencia de la Audiencia Nacional que les daba un capón a la abogada del Estado, a la abogacía del Estado, porque les decía básicamente que pese a habernos entregado la información, continúan con el procedimiento y les decía que tenían una actitud sin rigor jurídico alguno que se contradicía a sí mismas. Y, bueno, son cosillas para un friki como yo que le divierten, ¿no? Y, bueno, tenemos varios casos pendientes en el tema de la litigación. Tenemos algunos que todavía no están cerrados como el acceso al código fuente, en este caso del programa que verifica a los beneficiarios del bono social. También tenemos pendiente las solicitudes de indulto por cofradías que ya nos entregó el anterior gobierno, el de Rajoy, pero que este ha decidido negarse a ello, pese a contar con el visto bueno de la transparencia. O el precio de un medicamento de Gileas aquí en este caso nos enfrentamos no solo a la farmacéutica sino también al Ministerio de Sanidad. Eso sí, bueno, de la mano del Consejo de Transparencia que es quien nos da la razón, ¿no? Para diciendo que tenemos derecho a acceder al precio de este medicamento. Y, bueno, además el gobierno lleva coleando que se resiste, ¿no? a ejecutar algunas sentencias que nos dan la razón como el tema de los aviones oficiales que a día de hoy todavía el gobierno no ha ejecutado esta sentencia, ¿no? Pero, bueno, como somos cabezotas no nos resignamos, perdón. Y, bueno, pues un ejemplo tras muchos años de trabajo, incluso antes de que estuviese yo en Cidio, hemos perseguido la identidad de los asesores y hemos hecho públicas informaciones como la identidad de los asesores demostrando, por ejemplo, que hay gente contratada a dedo sin oposición desde 1997, ¿no? Y cuando no hay derecho de acceso porque se ha congelado, bueno, pues ya tenemos a, por ejemplo, Ángela que va persiguiendo datos allá por donde los encuentra para hacer público temas como las PCR, ¿no? Que están haciendo las distintas comunidades autónomas. Y, bueno, por último y no menos importante os dejo con mi compañero Javi que va a contar una escena. ¿Qué tal? Yo soy Javi de Vega, llevo en Cidio Comunicación y también intento que crezca pues la clase social de socios que en ese aspecto pues ha sido un buen año. Yo hoy me he venido a la oficina y se hace un poco raro pues estar aquí porque los que habéis venido en otros otros años os la recordaréis ahora mismo pues llena de gente con tortillas del bar de abajo tomando una cerveza y todos viéndonos las caras y tal y eso se hace un poco raro pero bueno por lo menos no me da la oportunidad de hablaros a los que no estáis en Madrid. Si para algo nos ha servido 2020 por lo menos a mí personalmente es para saber que el futuro de Cidio pues está en vosotros en las personas que estéis cerca de nosotros las personas que colaboráis con nosotros compartís nuestra misión y nos apoyáis los socios y las socias empezamos el año con 552 socios muy o sea gente que nos apoya que es súper importante para nosotros y cuando empezó el primer vamos el primer estado de alarma cuando golpeó la primera ola estábamos en 610 todo el trabajo que hemos hecho durante la cobertura de esta primera ola la proyección que nos dio la labor informativa pues nos llevó a alcanzar cifras récord este año de lectores hemos crecido lectores únicos cerca de un 600% nunca nunca habíamos llegado a tanta gente muchísimos medios replicaron lo que hacíamos muchísima gente nos ayudasteis a llegar a otros gracias al boca a boca y el caso es que ahora estamos creo que lo comentaba ahora en el chat en 1.050 socios hemos pasado la brecha de los de los mil que nos nos hace bueno nos hace mucha ilusión llevamos muchos años intentándolo esto supone un crecimiento del 90% desde el desde el mes de enero como os decía o sea ha habido dos momentos muy importantes para este crecimiento el primero ha sido la cobertura de la primera ola llegaron cerca de unos 300 o más de 300 socios nuevos agradeciendo pues el trabajo que estábamos haciendo y luego la participación de Eva en la Taruboconf que como comentaba antes Eva es un evento de tecnología y desarrollo de productos relacionados con tecnología así que quería dar las gracias también a David Bonilla y a toda la comunidad de Tarubos que sois maravillosos nos preguntabais antes cuántos socios nuevos teníamos a raíz de la participación de Eva en esta charla y fueron 68 si no hemos contado mal entonces también quería para nosotros todos los socios nuevos son muy muy importantes pero quería dar también un agradecimiento sobre todo especial a la gente que también nos apoya desde el principio hay muchísima gente que nos apoya desde el primer momento que hace años que nos apoya y nos preguntaba pues por qué no tenéis que conseguir tener más impacto tenéis que conseguir ser más conocidos marcar más la diferencia y os aseguro que este año hemos dado todo lo posible para mejorar en esa vía y tenemos muchas ganas de también seguir creciendo en 2021 o sea vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y para eso también nos queremos decir que os necesitamos o sea no tenemos mejores embajadores que vosotros si estáis contentos con nuestro trabajo estáis orgullosos de lo que hacemos y de ser una parte fundamental de este proyecto y os pedimos que nos recomendéis habléis de nosotros o que y que le digáis a la gente que estáis orgullosos de vuestro apoyo porque realmente eso marca la diferencia y nos ayuda muchísimo y poco más intentaremos bueno en 2020 hemos logrado ser más relevantes para la sociedad más conocidos más cercanos que nunca y para nosotros es un auténtico placer pues poder hacerlo con vosotros a nuestro lado porque si no no sería posible y nada dejo paso a mi compañera Olaya o bueno si veo que no está tenemos un montón de españopolis para los nuevos socios aquí acumulados que muchos de ellos van a llegar durante las navidades pero intentaremos enviar cuantos más mejor porque como sabéis los enviamos siempre dedicados por su autora y además con mucho cariño entonces pues no sé si va a ser posible compensar pues todo todo el amor que nos ha visto de los socios nuevos pero desde luego lo vamos a intentar muchas gracias pero si no llega en diciembre llegará en enero seguro o sea que no os preocupéis que tendréis vuestro español poli lo traen a los reyes los reyes un poquito retrasado pero bueno ahora que ya sabéis las aventuras y desventuras que hemos vivido en este 2020 más aventuras que desventuras tengo que decir os queremos dar un adelanto de las previsiones y líneas de investigación que tenemos programadas para este 2021 Eva os va a contar así a grandes rasgos qué vamos a hacer y David os contará con qué apoyos contamos para llevar a cabo todo esto claro en eso obviamente también entráis todos vosotros nuestros socios así que Eva si quieres puedes ir entrando para empezar con el 2021 vamos allá el año que viene me da un poco de miedo hacer planes para el año que viene porque puede explotar todo otra vez entonces tenemos un plan vamos a ver si se puede cumplir y si no se puede cumplir y hacemos otras cosas que no son útiles y están bien y aportan bien está yo ya la medida no voy a ver porque los planes no se cumplan tanto ¿qué vamos a hacer en 2021? vamos a seguir combinando estas dos cosas que os contaba al principio de echar un cable y servir como servicio público y pilar y ser puñetero y pelear mucho pelear mucho como os contaba Miguel de la investigación o publicando temas que no se identifican cuando hablaba Miguel de los asesores súper relevante porque muchos otros mails han preguntado si los asesores después íbamos preguntándolo desde 2013 le han preguntado mucho después sobre las asesores David se presentaba por el citar este acuerdo y pero íbamos preguntando desde el principio se te oye a partir pachán pero era por pero sigue sigue ignóranos a ver si voy a estar yo ahora bien ahora bien menos mal que tenemos un equipo técnico que vigila hasta esto bueno pues os contaba el 2021 seguir vigilando seguir sirviendo el servicio público mira a ver Maribel si es que si eres muy pesada me voy a perfectamente en la parte de servicio público vamos a seguir trabajando con este tema vamos a seguir pendientes del BOE el BOE va a seguir ahí yo voy a seguir levantándome a las siete y media todos los viernes de sábado y me lo voy a leer porque alguien tiene que hacerlo vamos a seguir ayudando mucho a la gente que nos llega al consultorio o que necesite o intentando explicarlo explicar lo mejor posible cómo pueden acceder a todas las ayudas seguimos insistiendo en que no llegan a todo el mundo y yo creo que es una vía que hemos abierto que no se va a quedar no es solo para la época del coronavirus va a ser para siempre ayudar a que quien no quien no conoce esas ayudas las conozca y acceda a ellas en una situación tan compleja y en general nos parece una labor fundamental vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir vigilando a la vez el año que viene vigilar echar un cable a la gente que más necesita es un poco ayudar a los que están abajo y dar a los que están arriba es un poco la mecánica en bruto perdonad que sea tan bruta pero es un encuentro de socios relajados y yo tengo una estrella Galicia entonces vamos a seguir muy pendientes del tema del coronavirus Ángel y María van a estar muy pendientes de todo lo que se apruebe yo voy a estar muy pendientes de los contratos públicos que se vayan firmando estaremos muy pendientes de qué pasa con la vacuna explicar muy bien todas esas cosas y qué otras cosas vamos a hacer aparte de seguir todo esto vamos a cerrar algunos proyectos que tenemos en marcha ahora vamos a publicar cosas sobre salud mental acabar de publicar todo lo que viene sobre salud mental vamos a publicar una investigación muy chula sobre contratos nueva no tiene nada que ver con menores ni con lo que hemos hecho hasta ahora que mola un montón y David y yo estamos ahora mismo trabajando en los datos y está muy guay y esperamos publicar a principios de año y si todo sale bien la segunda parte del año seguramente verano un poco antes de verano vamos a poder abrir el gran melón de la justicia de trabajar con temas de justicia porque el indulto no se ve a poco y creemos que es un tema muy importante ahora más que nunca y hay que trabajar en ello entonces ese es el resumen vigilar servicio público ayudar a los que lo necesitan y seguir vigilando a los poderosos para que no no engañen básicamente y entonces David os va a contar que esta parte es la pregunta más difícil de responder ever ¿cómo vamos a hacer todo esto? un poco bueno si esto nos lo preguntan mucho de esto quien lo paga bueno en parte lo pagáis vosotros un poco la historia de Cibio es un poco la historia de ver cómo podíamos hacer esto sostenible es algo que siempre nos ha preocupado mucho porque es muy difícil y los últimos años lo hemos conseguido a base de pues combinar un poco de todo desde proyectos europeos de investigación con donaciones de particulares donaciones de organizaciones internacionales una mezcla de todo entonces las buenas noticias también para que os hagáis una idea este año que el año pasado por ejemplo los socios fueron como un 15% las donaciones de particulares como vosotros fueron como un 15% un poco menos del presupuesto este año posiblemente sean un 25% gracias a la subida que ha habido pero las buenas noticias que tenemos para los próximos 2-3 años es que hace un par de semanas nos dieron una beca una red de fundaciones europeas nos dio una beca durante 3 años son como unos 90.000 euros al año que nos precisamente esa no es una beca para periodismo de servicio público estamos ahí con gente muy importante de toda Europa por ejemplo Belincat no sé si lo conocéis es una organización que a mí me parece muy flipante entonces estamos con gente ahí muy buena y nos dan dinero precisamente para apostar un poco por el modelo de socios de forma que podemos dejar de depender hay muchas cosas que no veis porque a veces no lucen pero trabajamos mucho en proyectos europeos que nos dan dinero y nos permiten mantener la parte más interesante entonces a partir de abril que es cuando terminan nuestros proyectos europeos vamos a poder estar más centrados en los temas de aquí quitando un proyecto europeo de una red de periodismo que vamos a mantener porque nos motiva y está alineado con la misión el resto de cosas así un poco nos las vamos a poder quitar y vamos a poder centrarnos más en cosas que nos apetece hacer más hacer entonces eso nos va a permitir reaccionar más rápido nos va a poder cubrir más temas de aquí como que vamos a cundir más básicamente entonces deberíamos poder producir más cosas y vivir un poco mejor entonces somos bastante optimistas en ese sentido pero aún así también otra cosa que tenemos que estamos trabajando ahora es una campaña de comunicación ahora somos 1.050 socios nos gustaría doblar igual como en dos años más o menos vamos a ver cómo funciona el año que viene entonces eso haremos una campaña en algún momento antes del verano os pediremos ayuda y vamos a seguir apostando cada vez más por ser una organización mantenida por los socios para no depender tanto de estos proyectos horrorosos que a veces tenemos que hacer y eso es todo por mi parte creo que va a entrar hola ahí ahora de todas formas cualquier pregunta que tengáis tanto de esto como de cualquier otra cosa ir escribiéndolo ahí y ahora os contestamos lo que queráis hola de nuevo pues llegamos a la parte más importante del día que es la parte de la comunidad que sois vosotros y vamos la comunidad que es la comunidad de Cibio son la gente que nos apoyáis la gente que nos seguís que nos leéis que nos mandáis e-mails que nos comentáis en Facebook en Twitter todos esos que sois vosotros básicamente como varios de mis compañeros han hecho confesiones así muy personales yo también quiero decir que este año en Cibio he aprendido mucho he aprendido muchísimo con mis compañeros pero también he aprendido muchísimo gracias a vosotros a contestar a vuestros e-mails a vuestros comentarios en la comunidad a esos mensajes en Twitter vamos a mí me encanta hablar con la gente y este año ha sido especialmente fructífero en eso además como comentaban también mis compañeros no quiero no quiero repetirme la cobertura de la COVID nos ha traído algo maravilloso que es gente que normalmente no había escuchado hablar de Cibio y que se ha acercado más a nosotros nos ha leído más se ha hecho incluso socias de Cibio ahora somos más y además somos una comunidad mucho más diversa y eso nos llena de orgullo y satisfacción qué queremos para la comunidad en el 2021 crecer obviamente también queremos darle un pojón al espacio de la comunidad Cibio y retomar algún grupo de trabajo que iniciamos antes de la pandemia como el de inspecciones sanitarias bueno ahora ya hemos llegado al punto clave que es que nos podéis plantear las preguntas que queráis yo os voy a invitar a las personas que quieran a entrar en directo en la pantallita como estamos nosotros si nadie quiere porque sois muy tímidos entonces empezaremos a contestar las preguntas que ya nos habéis hecho en el chat ¿qué os parece? podemos empezar bueno igual que entren David y Eva o mis compañeros para sentirme un poquito acompañada por favor y podemos empezar contestando las preguntas que ya habéis ido haciendo en el chat por ejemplo no sé si Ana Ana Valdivia nos hacía unas preguntas al inicio nos decía que cuán automatizable es la lectura del BOE y varias personas la habéis dado al like entonces entiendo que hay varias personas interesadas en esta respuesta la pregunta es si Ana tú quieres entrar al quieres entrar al escenario vamos a invitar a Ana espera Ana Paz por favor métela que además queremos veros las caras porque es lo que vamos a echar más menos este año está bien veros un poquito aunque sea o sea que por favor quien quiera pasar que la vamos a invitar hola un saludo desde Londres ha funcionado no teníamos claro si esto iba a funcionar de momento parece que todo el sistema este vale dale dale bueno pues nada yo os he hecho esta pregunta porque actualmente estoy trabajando en temas también de análisis de contratos pero de la Unión Europea estamos analizando qué empresas tecnológicas están ganando los contratos para desarrollar tecnología en las fronteras y me ha sorprendido mucho la facilidad que ha sido el descargarme los datos y correr un algoritmo que me estructure toda la información eso es lo fácil entonces me preguntaba porque claro siempre bueno Eva eres como la estrella en el BOE y sabiendo que en principio también hacéis temas de código cuán automatizable es el BOE porque aún sigues leyéndolo por qué sigues leyéndolo es una pregunta muy importante ojalá todo fuera automatizable y hay mucha gente que ha intentado ayudarnos automatizando más cosas y yo siempre les digo lo mismo o sea yo mataría porque fuera automatizable todo no tener que levantarme a las siete y media incluso los sábados y David que es la mente más brillante que he conocido en mi vida lo he intentado todo todo lo que se ha podido automatizar hasta ahora se ha automatizado o sea cuando analizamos temas a lo grande por ejemplo todo esto si lo saca David o sea yo no saco todos los contratos lo hace David también David lo estructura y luego entre los dos lo limpiamos que es la parte en contratación es la parte más puñetera porque en Europa no tanto porque ahí los gordos sí que están como más controlados pero el resto de contratos que es donde normalmente está más al tema de la corrupción porque no pasan por el control europeo el problema es que es un cacao o sea que tú puedes estructurarlo pero en la casilla aún tiene que ir el importe hay una frase o no hay nada o hay otra cosa o publican cosas que no hay una cosa muy importante con la contratación y con muchas cosas que tienen que ver con el BOE que a veces cuando se enfocan todo desde el punto de vista técnico se olvida que la contratación pública es complicada o sea es una de las normas más complicadas por las que yo me enfrento a mi vida y me leo el BOE es complicadísimo o sea hay 20.000 excepciones a todo 20.000 cosas si no entiendes exactamente cómo funciona tú ves ahí un número y dices ah pues este número tiene sentido no, no tiene sentido y por qué está ahí uy mi gata va a salir bueno pues va a salir la Lola iba a salir esto se sabía ya ya Lola ya no le pasa nada es que es así es muy drama quid ella ven no pasa nada está todo bien mira entonces o sea al final es muy complicado y muchas cosas que parece que esté mal o que sea una ilegalidad a veces es simplemente que es una excepción de la misma que no sé qué entonces en contratación pública para nosotros la experiencia que tenemos es los datos siempre están mal por defecto y en cuanto a la pregunta base de cuánto se puede automatizar automatizamos todo lo que es investigaciones en bloque o sea mira todas las cartas de naturaleza mira todos los indultos mira todos los contratos mira todos los esto está automatizado esto lo hace David esto controlado no es mal tengo que pasarlo yo a uno a uno ya 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 perdonad lo cuento yo si quieres no 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 que pasa la lola sabe la lola tengo una gata follonera que me habla todo el rato eso sí tienes que conocer parte de mí parte de mi vida es eso pero hay cosas o sea cuando yo lo miro a diario es porque cuando publican un decreto ley ese decreto ley lo han anunciado pero no se ha o sea ese texto no está en ningún lado y ese texto no se puede analizar ni siquiera o sea ahora mismo igual en unos años la análisis del lenguaje evoluciona un montón pero ahora mismo por favor voy a cogerla ahora mismo es muy complicado entonces hay partes por ejemplo si tú puedes ver todos los contratos en bloque y analizarlos pero ver si cuando cuando yo entro en los contratos cada día hay empresas que ya me las hacen cuando veo un nombramiento quién es quién ya está en mi cabeza tenemos que mejorar la automatización de cuando nombran a alguien ver si lo tenemos en otra base de datos o sea por ejemplo hola pero de verdad o sea es que es muy de verdad que no le pasa nada esto está haciendo escenar es que es como exagerado le faltan unas plumas ya en el pecho oye no pasa nada que hay gente que aparece en la BBC y le sale un niño o una niña pues a ti te está saliendo el gato el gato maullando ya Lolita ya entonces hay una parte que es mirárselo cada día y de hecho de ahí salen muchos temas que luego hacemos que no se han pensado ojalá lo fuera pero al final lo gordo que es leerse un decreto ley y entenderlo lo tiene que hacer un ser humano y ojalá lo pudiera hacer todavía ahora habíamos cuenta que se puede hacer aprovecha para sacar a Lola que tiene mucha historia además el gato voy 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 aunque me va a robar el foco si nosotros o sea automatizamos lo que podemos o sea porque una cosa que se podría hacer es analizar el texto así un poco en general y ver de qué tema trata cada artículo y cosas así pero que es algo que a nosotros no le hemos visto utilidad lo que sí hacemos es cuando encontramos nosotros lo que queremos son datos como estructurados o datos como muy detallados entonces por ejemplo lo que hacemos es cuando vemos que hay como sabemos que los indultos se publican en el BOE pues lo que hacemos es buscar todos los indultos y extraer con expresiones regulares todos los detalles de quién ha sido quién la ha indultado por qué había sido denunado pero son cosas como específicas no tanto en general de qué va esto sino específicamente de sacar los campos concretos que nunca es 100% perfecto pero permite tener algo que luego limpiamos manualmente y cosas así ese es el gato de tres patas y otras cosas que sí que podríamos intentar automatizar o mejorar es un poco el cruzar distintas bases de datos que hasta ahora no hemos podido pues eso el ver los contratos o sea si una empresa recibe un contrato idealmente por ejemplo lo que sí hemos querido hacer es cruzar con el registro mercantil o sea como algún sistema que te dé alertas de cuidado esta empresa resulta que también está en la lista de deudores de hacienda o sea este tipo de cosas de enriquecer ciertos campos sí que estaría bien hacerlo no hemos podido hacerlo bien pero no es una cosa de automatizar completamente todo el proceso sino que es un proceso como semi asistido donde Eva igual puede tener ciertas herramientas que le destaquen ciertas cosas pero siempre va a estar Eva en el templo del bucle leyendo y tal pero el añadirle herramientas sí que puede estar bien y tengo muchas alertas que me pone David de cosas de repente sí que es secreto y os pasa también que yo es una cosa que he estado he estado viendo en la Unión Europea que el nombre de una empresa os aparece de mil y una manera sí la parte complicada es la limpieza porque en realidad el problema es que la introducción de datos en contratos públicos incluso a nivel europeo no son campos fijos o sea no son estructurados tienes un campo ahí abierto en el que cada uno escribe y cada funcionario escribe lo que le da la gana y ese es el problema sumarle a eso los diferentes idiomas y todo y ya es una fiesta la experiencia que he tenido en la Unión Europea es que más o menos los PDF sí que están bien estructurados que con expresiones regulares he podido sacar la información que quería pero sí que he notado que a medida que van pasando los años van cambiando los títulos de las secciones sí no, cambian un montón de cosas y luego es eso que cada vez se escribe de una manera luego es que no hay no hay como criterios fijos y cerrados ni siquiera hay o sea hay un registro de licitadores en España por ejemplo y en Europa y tienes toda la lista de empresas con sus NIFs y en lugar de que el funcionario entre esa lista diga ese es el licitador escribe lo que le da la gana eso es claro cuando alguien escribe lo que le da la gana pues es lo que pasa que estructurarlos y sacarlos estructurados es súper fácil pero el problema es que es pues eso que luego los datos están todos mal muy bien no sé si me puedo ir ya o claro tú metes cuando quieras ah, yo puedo ir cuando quiera claro, sí pasa con nada personal que esto enganza un poco con la pregunta de Jorge Navarrete que no sé si la quieres hacer en directo Jorge o lo hacemos nosotros por ti te invitamos sí, te invitamos a ver cómo Navarrete ahí está ahí está está en camino aquí está hola a ver bueno mi pregunta era básicamente por si todo el código que generáis en diferentes aplicaciones lo compartís repositorios públicos para que la gente la propia comunidad de desarrolladores pueda ayudaros yo entiendo que si tenéis por ejemplo una issue de no sé hacer esto y alguien de la comunidad la ve puede echar una mano o incluso proponer mejoras o porque al final el mundo del desarrollo sí aprovecho para esto me lo preguntan bastante o sea todo lo que hacemos es público todo está en github el perfil es cibio entonces si vas a github barra cibio verás que está todo ahí lo que pasa es claro de primeras vas a encontrar un porrón de repositorios y no vas a saber por dónde empezar entonces una cosa que siempre hemos querido hacer y nunca hemos hecho bien es intentar crear esta comunidad de gente alrededor de cibio entonces hay una serie de bueno al principio también nuestro perfil ha ido un poco cambiando ahora el periodismo tiene como mucha importancia entonces en los últimos años no hemos tenido proyectos bueno digamos que la parte técnica han sido cosas como muy concretas pero investigaciones concretas de sacar datos limpiar datos hacer gráficos interactivos donde no era fácil meter gente porque eran cosas como muy puntuales que hacíamos nosotros para una investigación además los periodistas tienen esta tensión de que no quieren que nadie sepa lo que están haciendo con lo cual es una oposición un poco al mundo del código libre pero lo que entonces no era fácil encontrar el proyecto adecuado y también hemos estado desbordados durante muchos años yo tenía una lista de correo y nunca escribía no era capaz de pensar qué tareas proponer o cómo hacerlo entonces es una cosa que siempre hemos tenido ahí un poco frustrante entonces precisamente cuando en febrero sacamos verba nos parecía una buena oportunidad porque era un proyecto que técnicamente tenía como un poco de chicha tenía su gracia y luego además tenía posibilidades de mejorar y era una cosa que nosotros queríamos mejorar entonces con todo el tema del COVID todo esto se ha ido un poco al traste pero sí está todo abierto y queremos encontrar la forma de colaborar es verdad que lo que son investigaciones puntuales igual no es práctico meter gente de fuera porque es algo que yo, Antonio o Carmen hacemos con Eva y sacamos los datos y eso puede hacer pero en privado un poco en privado pero también el rollo de pero también nuestra tensión siempre ha sido que si alguien quiere colaborar no le voy a poner en un deadline no le voy a decir es que esto lo quiero para la semana que viene entonces hay que jugar siempre con esta cosa de bueno ya que me ayudas no te voy a meter prisa entonces tenemos que encontrar tareas de cosas que no nos bloquen a nosotros pero que sean que vayan en la misma dirección entonces ver vara una opción yo creo que habrá más cosas por ejemplo con los temas de contratación pero tenemos que encontrar esto y este año ha sido imposible pero en ese sentido todo lo que se os ocurra o cosas que creéis que hacemos mal o que podemos hacer mejor de ayudaría que etiquetarais los issues así o que tuvierais una página estática que dijera tal no sé qué decídmelo me podéis escribir a david y lo comentamos y tal y la idea también era usar un poco la comunidad para esto pero yo digo que este año ha sido un poco el caos y yo he sido un cuyo de botella tremendo pero sí o sea que nos gustaría hacerlo y si encontráis o si encontráis alguna pieza que decís esto es útil para otra cosa no sé qué o sea encantado de partirlo refactorizarlo como sea o sea en ese sentido si estamos abiertos a ello y luego por curiosidad ¿cómo hacéis todo el tema de limpieza de datos? o sea ¿usáis herramientas automáticas? ¿es un poco pichar? es semi automático depende depende del depende del problema que tengan los datos o sea nosotros solemos trabajar en Ruby algo menos en Python y los datos una vez que los tenemos ya estructurados los solemos hay una herramienta que se llama Open Refine que empezó Google pero luego la sacó entonces eso nos ayuda a detectar algún tipo de errores como erratas pero hay cosas que no son que no encajan ahí o hay cosas que se pueden hacer con eso y otras que directamente las tenemos que hacer como con revisión manual yo a veces por ejemplo con los contratos lo que hacía era sacarle excels a los periodistas de determinadas cosas para como agrupadas de distintas formas para que ellos miraran pues por ejemplo grupos de contratos a la misma empresa al mismo día de la misma administración pública ellos revisaban veían si era lo mismo o sea era un proceso semi automatizado pero hay cosas que hacemos con Google Refine y otra cosa hay cosas que nos gustaría empezar a trabajar mejor como el intentar hacer cosas con Machine Learning por ejemplo de si hemos detectado algún tipo de error o para desduplicar cosas o para corregir erratas igual podemos hacer un pequeño modelo que nos permita es algo que no hemos explorado pero podríamos hacer pero generalmente con Refine nos ayuda algo si no lo conocéis es una herramienta interesante pero al final es una combinación entre la parte técnica y la parte periodística hay una parte a manubrio siempre hay una parte a manubrio aunque no queramos entonces es un poco el combo este de David haciendo todo lo que puede hasta donde todo lo que llegue la técnica y luego nosotros ir ahí a picar piedra después y ahí vamos Sobre el BOE también Cristóbal Contreras preguntaba que si para escribir el BOE si hay templates o que si se puede proponer A ver vamos a explicar una cosa que es muy importante durante la pandemia hubo gente que me decía yo no escribo el BOE yo lo analizo solamente pero conocemos a los señores del BOE que les llamo yo porque los conozco la mayoría de sus nombres pero bueno conocemos al director del BOE la gente que trabaja ahí son gente súper maja y gente muy buena si todas las administraciones públicas funcionan como el BOE esto sería una maravilla os lo digo en serio no sabéis lo que son o sea cuando yo me estoy leyendo un decreto ley que modifica diez leyes y me lo estoy leyendo en ese momento a las ocho de la mañana y estoy revisando esas leyes que modifica ellos ya están cambiando la ley original o sea son mágicos además son muy mágicos entonces ellos no escriben nada ellos les llegan ellos tienen sus templates de formato BOE pero a ellos les llegan los anuncios las disposiciones lo que aprueba pues un ministerio un ayuntamiento lo que sea y se lo mandan entonces hay templates dentro de los ayuntamientos para anuncios para cosas para lo que sea o sea los contratos tienen una determinada estructura por ejemplo cuando se publica los nombramientos también y luego lo que nosotros solemos utilizar que es muy útil es que el lenguaje administrativo es un coñazo y siempre es igual o sea cuando se publica un indulto siempre se escribe lo mismo por el que se indulta Pepito por no sé qué bueno casi hay matices que también tienen que arreglar o sea pero que como es muy similar de ahí es donde podemos estar información para crear estas otras pedazos no sé si quieres desarrollar la pregunta Cristóbal no no era básicamente eso porque como antes has dicho que el funcionario es que escribe como como él quiera pues digo joder pues ya que puede escribir mucha gente digamos en un documento que va a ser gordo lo suyo es que hubiera aunque fuera una plantilla de Word o algo pero que le obligase a seguir a todo una coherencia digamos claro que permita el orden sí de hecho cuando hablábamos de que escribe lo que quieren sobre todo cuando introducen datos en los registros o sea las bases de datos de contratos públicos sobre todo que en lugar de obligarles a poner una cifra y que el programa no les dejara pasar adelante sino han puesto una cifra que tiene sentido les dejamos es un campo en blanco entonces ahí es donde es o las fechas quiero decir el caso típico también es las fechas quiero decir tú tienes un campo de fecha de adjudicación y en vez de asegurarse de que sea día barra mes barra año es cada uno pone lo que quiera entonces te encuentras todo tipo de combinaciones largas, cortas no sé qué en vez de poder elegirte una lista el tipo de contrato lo que es si es obra, servicio, suministro otros escriben un poco generalmente lo ponen bien pero te encuentras otras cosas entonces es un poco hay una estructura pero no es obligatoria entonces luego te encuentras todo tipo de guarrerías y el BOE hace lo que puede pero al BOE le llega al BOE le llega un poco la basurilla le llega de distintas fuentes ¿no se puede proponer una plantilla digamos para corregir estas cosas? bueno de hecho en contratación del Estado hay una web que cada vez más centraliza los distintos portales de contratación regionales y municipales ellos tienen un lenguaje o sea tienen un esquema súper definido de de cada campo las opciones o sea se está trabajando tienes un xml ahí súper definido y tal y cual entonces cada vez más según la contratación se van moviendo al campo electrónico todo esto debería coordinarse y tal y cual pero aún así al final te sigues encontrando cosas raras de gente que gente que pone importe cero euros o cosas así o sea poco a poco sí y la información que encuentras en los portales de contratación está más estructurada que la que te encuentras en el BOE que es un poco el sistema antiguo bueno no es exactamente así pero bueno se va en esa dirección pero aún así te sigues encontrando muchas muchas cosas nadie verifica o el nombre de la empresa nadie verifica que el nombre de la empresa coincide con el registro mercantil sino que es un poco lo que al tipo le suena ah no sé qué sl o lo junto lo separo o lo que sea es todo un poco así a ojo otra dudilla ya os dejo el proceso que hacéis de digamos de leer el BOE no hablo ni a nivel de informática sino la parte humana la tenéis documentada en algún lado quiero decir imaginaros que de pronto saliera por ahí una persona que tenga talento y sea capaz de llevar ese proceso humano a automatizarlo a código eso lo tenéis por algún lado porque al final Eva tú tendrás como tu recetario de igual pues mira yo todo día hago esto esto miro aquí si esto pasa aquí no me voy para tal sitio y más o menos tendrás ya de tanto leértelo a lo mejor tienes eso medio ya trillado porque leerte el BOE todos los días yo creo que eso no da tiempo no me lo leo todo hay una cosa importante yo me leo todos los títulos por explicar un poco el proceso me leo todos los títulos y me separo en pestañas distintas que por eso mi navegador es una fiesta normalmente las cosas que tengo que mirar a fondo y leerme al detalle eso es lo que me miro con detalle entonces no está documentado lo que yo hago es verdad que yo sé que los que trabajáis en otras áreas esto de que yo no documente lo que hago parece sacrilegio y es verdad o sea yo sé perfectamente lo que hago el proceso que sigo pero es verdad que hay cosas que yo no puedo explicar porque un anuncio me llama la atención o sea ahora a mí un anuncio me llama la atención me anuncio un contrato por ejemplo o un nombramiento me llama la atención porque conozco el nombre me llama la atención porque sé que en ese departamento ha habido cambios y es importante o sea mucho como me llama la atención porque estoy enganchada la actualidad todo el día y sé que es relevante y de repente cambios en sanidad o pasa algo así o sea y muchas cosas me llaman la atención sobre todo porque llevo ocho porque llevo ocho años leyendo el BOE y sé que hay cosas que son normales y no es que no lo que sea nuevo pues es eso de repente te llama la atención entonces es difícil automatizar esa parte también os digo que todo lo que yo hago en el BOE como lo busco como lo explico y tal la vida tiene bastante controlado porque él lo ve mucho a turra por todo mi curro entonces es verdad que él siempre está intentando ayudarme en automatizar algunas cosas y yo le voy contando pues aquí hago no sé qué y aquí tal y vamos hablando juntos de cómo se puede mejorar por eso yo os decía que tenemos que mejorar por ejemplo pues de cruzar mejor base de datos para que no sea mi cabeza la que recuerde si ese señor era importante cuando le nombran sino que tengamos alguna manera de tener también alarmas de ojo con este que viene de no sé dónde o ese tipo de cosas igual que tenemos alarmas y otro tipo de cosas entonces es verdad que no está documentado yo a veces he dado clases a periodistas jóvenes de un poco el proceso y cómo entender el BOE y cómo leerlo entonces más o menos o sea en grandes rasgos sí lo tengo documentado pero es que depende mucho de tener la actualidad controlada de ver qué cosas pueden ser relevantes y ahora más que nunca después de tantos años de saber lo que es normal y lo que no es normal y eso es un poco por eso digo que igual algún día hay ciertas partes que si el tema del análisis del lenguaje evoluciona un montón como está ahora pues igual puedes empezar pues no sé el tema de la inteligencia oficial empezar a decirle esto es raro esto es normal esto es raro y con el tiempo pero me parece un poco ciencia ficción si eso es eso automatizar del todo no pero intentar ayudar a Eva con información adicional o con alertas o algo así eso sí que lo tenemos que mirar mejor no hemos podido hacer todo lo que queríamos hacer pero bueno seguimos mirando ok muchas gracias y ánimo relacionado con el BOE y ya podemos pasar a otro tema pregunta Miguel Ángel Sosvilla si el formato en el que se publica de firma el que vale del BOE es el PDF sí sí de hecho es un PDF firmado que tiene un CSV en un lateral que tú puedes comprobar si el CSV existe y tal y buscarlo sabéis que es un código único que dice que ese documento existe y es el firmado de hecho cada vez pasa menos mucha gente me dice que por qué cuando comparto las CES del BOE siempre comparto los PDF cuando da mucho más la turra cuando estás mirando un archivo en el móvil por ejemplo y no el HTML comparto el PDF porque hay veces que determinadas tablas cada vez pasan menos al principio pasan todo el rato solamente están en el PDF no están en la versión en HTML entonces yo siempre reviso la versión en PDF cuando me leo el BOE nunca solo miramos la versión en HTML y otras versiones cuando hay que extraer datos o lo que sea pero yo siempre miro la versión en PDF primero porque es la firmada y es la oficial y segundo porque hay veces que hay cosas como anexos o dibujitos hay dibujitos en el BOE a veces cuando por ejemplo se aprueba un nuevo sello o un escudo heráldico y se pone un dibujito de como es o cualquier cosa o una medalla o sea hay un dibujito y en el HTML no está muchas veces entonces pues hay que mirar ese PDF entonces si la versión de PDF siempre comprobando que el CSV sea porque hacer un montaje poniendo el BOE arriba y escribiendo cosas es suficiente siempre comprobando que sea la original que esté en la web original y que no sé qué porque por ejemplo en la crisis han ido moviendo voz falsos que era una cosa de locos comprobando que está en la web original que no es otra web que tiene un CSV que toda la pesca es el firmado vamos a invitar a si os parece a Susana Sobrino que es socia nuestra desde hace tiempo para que haga unas preguntas que tiene varias preguntas ¿sí? y así la vemos está entrando está entrando es que esto es tenía de hecho una pregunta sobre el BOE por eso ah vale así que os enseño a la garta otra vez por favor ¿sabéis que el resto del equipo de Cibrio quería que yo tocara la batería pero les dije que no voy a tocar la batería porque una batería sola no tiene ningún sentido pero si no así ya está hola Susana hola ¿qué tal a todos? qué sorpresa bueno sí sobre el BOE que estabais hablando ahora había planteado bueno sobre el BOE sobre el tema que tenéis de bueno pues como servicio de ayuda pública a la sociedad si os habéis planteado alguna vez tocar temas de comunicación clara para facilitar el diálogo entre la ciudadanía y las administraciones y luego también había preguntado que os lo había preguntado al inicio del confinamiento y demás no sé si alguien puede tener algo de información ¿por qué los ERTE no se tratan como información pública al igual que por ejemplo la información de los concursos de acreedores porque bueno es un chorrón de dinero que está yendo y yo creo que todos hemos oído casos de pues es que en esta empresa están los trabajadores está la plantilla o parte de la plantilla trabajando pero la empresa está en ERTE o bueno que debe haber ahí chanchulleo y si eso se fiscaliza de alguna manera si hay forma de saber qué empresas son las que están accediendo a los ERTE o cómo y bueno enhorabuena a todos por el trabajo y que un orgullo ser socia de Cibio y para adelante pues mil gracias y el tema de la comunicación nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos ya que es no es solo traducirlo pero con eso que llega al BOE llegue de forma muy sencilla incluso se hace falta poner estas ayudas para que directamente pongas tres cosas si te saque el formulario para presentar en la eléctrica por ejemplo con lo del bono social es convertir eso en comunicación clara cuando a mí la gente me dice es que si lo explicas yo me dice pues entonces lo estoy haciendo mal quiero decir mi objetivo es que todo eso se entienda por cualquier persona pero es verdad y una parte importante que además lo preguntaba también Emilio antes y yo creo que muy relevante hablar de esto nosotros estamos obsesionados con cómo hacer para llegar a todo el mundo de verdad porque no todo el mundo lee los medios digitales no todo el mundo va a entrar en un ordenador y entrar en una aplicación para buscarla o sea cómo llegar a todo el mundo de verdad de verdad entonces lo que hemos hecho mucho si querés Javi si puedes entrar ahora y contar un poco el detalle pero lo que hemos hecho mucho es hablar con organizaciones que están sobre el terreno para que ellos utilicen esas herramientas y echen un cable a esta gente pero ahora Javi te cuento un poco más de esto pero por ejemplo nosotros hemos insistido mucho en el consejo de referencia con ministerios con CMC con todas las reuniones que hemos tenido con diferentes entidades tienen que explicar las cosas que hacen y explicar las cosas que hacen no es hacerlo muy bonito y muy cool es explicarlo de forma clara para quien lo necesita y yo creo que eso ha calado muy poco en algunas administraciones autonómicas pero no ha calado y creo que es un problema porque al final es como es como nosotros siempre le ponemos un ejemplo cuando hablamos con organismos públicos cuando te dan una solicitud de información y te responden para decirte que se amplía el plazo o no sé qué te dicen que tienes un requerimiento te da un miedo que te mueren tienes un requerimiento pero que te estás contando no asustes a la gente y el tema de ayudas creemos que es muy importante que ese trabajo no se está haciendo y que por eso no llegan a todo el mundo entonces estamos obsesionados con eso y por eso le estamos dando vueltas a hacer aplicaciones sencillas que puede usar todo el mundo con el bono social hicimos una campaña de ayudar a tu abuelo a pedir el bono social por ejemplo pero Javi te contabas pues sí era una pregunta no sé si me veis si me oís pero yo soy un eterno problema técnico entonces lo que hacemos con los proyectos para salir un poco de esta burbuja digital es mucho tratar de contactar y de pedir la colaboración de proxys de agentes sociales por ejemplo de organizaciones asistenciales que trabajan con colectivos vulnerables o en gestos como Cruz Roja departamentos dentro de Cruz Roja que hacen trabajo asistencial contactar con departamentos de atención al consumidor de las administraciones que en muchos casos han utilizado nuestras aplicaciones nuestras guías para responder a un ciudadano cuando va a su ayuntamiento a una mesa o a una ventanilla a hacer una pregunta y identificar o sea cada vez que hagamos un proyecto de estos destinado a ayudar a colectivos vulnerables o sea llegamos a contactar con más de 500 ayuntamientos más de 300 organizaciones desde organizaciones de atención de atención al consumidor de pensionistas de distintos tipos de vulnerabilidad y esto se ha traducido o sea por ejemplo tuvimos un caso un caso extraordinario en Asturias cuando sacamos la aplicación para facilitar la solicitud del bono social en la que una asociación de allí de Asturias consiguió una subvención pública para ayudar a la gente a pedir el bono social entonces consiguieron ellos dinero para montar un call center y lo que tenían eran a 8 personas que estaban con la aplicación que habíamos hecho en Cibio cada vez que alguien llamaba por teléfono porque además habían podido invertir bastante en publicidad y había publicidad en las portesinas en los medios de comunicación y la gente llamaba realmente creo que llamó más de 2.000 personas a lo largo de un mes a preguntar si tienen derecho al bono social pues la gente allí estaba con el ordenador con nuestra aplicación y ayudando a la gente a lo largo de todo el proceso igual pues la verdad es que ese tipo de cosas nos sorvillece y ponemos mucho mucho esfuerzo para llegar a personas que estarían un poco más alejadas de nuestro ámbito habitual de trabajo lo que comentabas de comunicación clara dentro de las administraciones yo conozco vamos sigo desde hace tiempo pues muchas iniciativas que se han hecho en Portugal en Australia ahora aquí en España cada vez se empieza a hablar más la gente de Proyectos de Volcán está también tratando de hacer iniciativas en ese sentido y yo estoy siguiendo bastante lo que están haciendo es verdad que en lo que es la comunicación pública cada vez se pueden aplicar estándares más claros en los formularios en las denominaciones de las cosas y ojalá algún día pues podamos hacer algo o poner nuestro granito de arena para facilitar más cosas en ese sentido bueno esto además da respuesta a una pregunta que nos había lanzado nuestro socio Emilio antes sobre todo los temas que decís de los ERTE ¿Susana te has contestado o quieres? no, no que lo hemos contestado antes sí vale vale que se queda satisfecho estoy viendo cómo salir te echamos te echamos bueno no se ha ido lo que preguntabas que era los ERTE la legislación laboral es casi tan compleja como el tema de conotación pública es complejísima yo creo que se deberían publicar las empresas que entraran en ERTE y en ERTE pero es verdad que hasta ahora nunca se ha valorado porque en realidad era algo que las empresas aplicaban o sea les afectaba pero no se entendía que era algo que les diera privilegio ya que pasaban por una situación complicada entonces no se entendía si tuviera que publicar ahora si entendemos que tiene beneficios sociales de pago de cuotos de la seguridad social o sea que están recibiendo una ayuda aunque sea vía debajo de los impuestos entendemos que como cualquier ayuda pública la publicidad tiene que marcar la norma entonces buena idea igual deberían pedir que empresas se han entrado a ver en ERTE Miguel si me estás escuchando haz una solicitud de información al Ministerio de Trabajo gracias voy a invitar a Fátima a nuestra a nuestra socia Fátima a que suba al escenario que tiene varias preguntas Fátima anímate dale Fátima que además adoramos a los archiveros nosotros preparándose están preparándose hola 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 ¿qué tal? vale vuestro ya rozalfriquismo si os gustan los archiveros ya se acabó es una pizarra y todo es que para que podamos hacer cosas si no fuera por los archiveros sería todo más caos es un poco drama ahí reconozco que os lo ponía antes en el chat y bueno tenemos alguna otra compañera por aquí a tirar y nosotros lo vimos en el día a día y a veces es duro porque ves las posibilidades que habría si esto se plantease de otra forma y creemos que es posible lo que pasa que bueno hay muchísimas barreras que romper tanto de lenguaje como después hay pequeños detalles por ejemplo estaba escribiendo esto que comentaba Susana que también se nos da el caso que hay empresas que solicitan que se anonimizen sus datos en los buscadores que eso también es una barrera y se está dando ahora con todos estos sistemas de ayudas y ERTE y tú dices bueno es ya la que nos faltaba y esto sucede con más cosas que a lo mejor aquí una de las cuestiones que cabría plantearse es hasta qué punto si tú te beneficias de determinadas cuestiones públicas pues oye te va en ello que tus datos también se publican o sea no es una cuestión de sanciones no sé es un tema ahí que está como en una báscula de derechos como para estudiar ahí y bueno mis preguntas eran me parece súper interesante el tema de justicia y era un poco el interés por ver qué enfoque queríais darle a las cuestiones de justicia porque vamos si el bo es duro preparado ya pues lo que comentabas del hecho de que las empresas que reciban dinero público tiene que salir y ya está esa es nuestra guerra también con temas de contratos cuando nos dicen no te voy a dar esta información sobre el contrato este tal porque es que o por ejemplo las reuniones entre empresas y representantes públicos que dicen no te enseño los documentos que comparten porque esto son cosas de la empresa mira no te estás reuniendo con el presidente te estás reuniendo con un ministro entonces tienes que cumplir ciertas reglas o sea al final no es tanto es lo que tú comentas no es tanto poner o sea sancionar sino tú quieres contratar con la administración pública quieres recibir una asociación de la administración pública quieres reunirte con un cargo público tienes que cumplir esto es el precio y ya está y si no pues no lo haces no pasa nada renuncia a todo lo público a ver si es que claro es que muchas veces es como y nos lo dicen mucho sobre todo con el tema de las ofertas de las empresas en los contratos es como a ver que no todo es secreto industrial tampoco no nos volvamos locos o sea que a veces es una oferta simplemente económica o sea no podemos por defecto ocultar las ofertas de las empresas porque sí entonces tienes toda la razón del mundo y a tope con las archiveras lo otro que me preguntabas es una vida sí, justicia el que enfoque pretendías darle a lo de justicia lo he apuntado justicia llevamos un montón de años dándole vueltas desde que hicimos el inductómetro y o sea hay muchos temas en cartera hay una parte importante que tiene que ver con acceso a la justicia otra parte que tiene que ver con independencia de la justicia o no otra parte que tiene que ver con análisis de sentencias sobre todo de altos tribunales nosotros es verdad que yo leo muchas sentencias por el BOE todas las que salen del constitucional las del supremo y algunas de la audiencia nacional entonces sí leo bastante sentencia ya como que es un campo complicado pero estoy ahí en ello pero sí vamos a hacer una parte de análisis de sentencia vamos a ver cómo es fácil de acceder comparar cosas importantes y vamos a centrarnos en algunos temas en concreto de la justicia que tienen que ver con derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad en general y como a veces se exalta entonces es un área que siempre nos ha gustado mucho mucho y que llevamos dos años diciendo que vamos a hacer pero nos pasa algo y este año es impecunable no sé si David quieres añadir en esto algo no 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 lo has dicho pero va a ser muy guay nos van a ayudar mucho nuestros socios abogados ya y lo de justicia si me permitís ya para cerrar sí me parece fundamental que se ve demasiado la justicia como algo muy sumamente distante y en lo que se nos va la vida a todos o sea si lo del BOE es importante al final es que muchas cosas que se regulan por ejemplo en el BOE o que vas viendo en el funcionamiento diario de una administración es que al final lo que acaba decantando la balanza es la justicia y no sé por qué la tenemos como la super enemiga o siempre se ve ahí como algo feo o desagradable lejano y al final es lo que nos marca pero muchísimo la vida a todos vale te quitamos Fátima no a personal te he hecho y a Pilar también voy a invitar a Álvaro que creo que es uno de los socios que se llevó la invitación a la tarugo Álvaro anímate 20 ¿se me ve? ¿se me ve? no te vemos ¿está la cámara enchufada o no? sí de hecho estoy todo el día con ella no se puede bueno lo intento mentada les comento sí tuve la entrada de la tarugo la verdad es que es muy guay Eva cuando cuando estuvo hablando y demás yo creo que fue súper interesante y bueno se ve que había 60 y tantos socios nuevos o sea que súper bien y nada mis preguntas iban un poco o sea un poco dramáticas porque comentaba que necesita un estado para que organizaciones como Cibio no tengan que existir o si en España estamos cerca o lejos o en qué punto estamos porque recuerdo que te tuiteé Eva cuando estaba empezando Españopoli porque como a las 50 páginas ya estaba muy cabreado por todo lo que pasa y no somos muy conscientes entonces ¿cuánto de lejos estamos de 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 poder vivir felices con nuestro estado? yo creo que la perfección no existe y siempre va a ser falta alguien que vigile el poder o sea no hay más quiero decir siempre no hay un mundo mágico y no es o sea y otros países tampoco son mágicos y también necesitan organizaciones que vigilen el poder quiero decir no es no hay un estado C mágico feliz en el que podamos llegar seguramente ojalá ojalá pero sí que es verdad que hay muchas cosas que a veces sentimos que estamos cumpliendo el papel que debería hacer la administración pública por suerte algunas veces se ha podido colaborar por ejemplo cuando colaboramos con la CNMC para el tema del bono social pero es verdad que de normal son bastante reticentes y al final es complicado yo creo o sea si hay cosas que nosotros tenemos que hacer que si las hicieron la administración nos ahorraremos trabajo en la parte de servicio público si la administración de verdad pusiera un esfuerzo en que a todo el mundo le llegaran las ayudas que aprueban y no sobre anunciarlas porque quedan muy bonitas yo me ahorraría mucho trabajo pero la parte de vigilar la tiene que hacer siempre alguien de fuera o sea no hay más y si el gobierno explica las medidas que toma va a hacer propaganda de las medidas entonces mejor que las la gente externa entonces yo creo que nunca nunca va a dejar de hacer falta la parte de vigilancia la parte de servicio público y de ayudas y de así pues la verdad es que sí que creemos que es un trabajo que se debería hacer a priori desde el gobierno y estamos lejos ahora mismo en España estamos muy lejos sí o sea el nivel de o sea con el bono social o sea era como no recuerdo bien la cifra pero era como un 5% de la gente que tenía derecho al ingreso mínimo vital que mira que se ha cacareado y se ha publicitado y se le ha dado vueltas y tal está pidiéndolo muy poca gente y se está quedando todo el mundo por el camino porque es un proceso complicadísimo complicadísimo que ha cambiado 5 veces desde que se aprobó es una locura o sea que yo he pedido el ingreso mínimo vital para 5 o 6 colegas para mi primo para no sé qué y cada vez me vuelvo loca y me le he vuelvo desde hace 8 años o sea quiero decir que cuesta mucho y sí sí o sea yo creo que es súper importante lo que hacéis y vamos yo llevo enamorado de vosotros bastante tiempo así que seguís así y nada y luego tenía otra pregunta de con recursos ilimitados infinitos que es cuál es el proyecto en el que os gustaría estar de decir tengo 100 personas dedicadas a tope con esto y me puedo poner con ello ¿con qué? David ¿quieres responder esto tú? Yo tendría el megacerebro este del que hablamos siempre No lo hemos pensado pero no no lo tenemos claro como somos muy conscientes de lo que tenemos no nos nos frustramos pensando en qué haríamos con 100 personas no lo sé no lo sé es una pregunta yo creo que es una pregunta interesante como para juntar al equipo y una estrategia no porque es una pregunta interesante realmente es una pregunta de aquí a 5 años ¿qué harías? hombre yo creo que podríamos tener a gente cubriendo los temas o sea un problema que tenemos es que a veces los lunes trabajamos en contratación los martes hacemos indultos los miércoles estamos hablando de salud mental entonces el poder tener a gente completamente quiero decir no sé si es un proyecto gordo o 100 100 líneas de investigación importantes quiero decir igual es poder tener a una persona todo el año haciendo el seguimiento de las vacunas ahora del COVID y que solo trabaje en eso y luego tener una persona que solo trabaje en los datos del COVID de no sé qué entonces igual no es tanto un megaproyecto sino el poder tener a gente que dentro o sea nosotros comparados con otros medios tenemos bueno tenemos un poco la capacidad o dedicamos a la gente durante varios meses a las mismas cosas pero siempre es como varias cosas a la vez y es un poco complicado entonces yo si tuviera recursos infinitos me gustaría poder poder dedicar a la gente mucho más tiempo sin distracciones básicamente y acabo de invitar a Marisa Carballo que hizo una pregunta hace un rato un segundo si Álvaro tiene alguna pregunta más que se ha caído no, no, no nada me he caído pero ah, perdón pensé que estabas pensé que te habías ido pero nada todo bien muchas gracias gracias a ti adoro ¿qué decías Olaya? hola olaya uy estás en mute ah que acabo de invitar a Marisa Carballo a subir al escenario pero no sé si se anima a entrar vale podemos ver había una pregunta por comentar alguna rápida alguien preguntaba si trabajamos contra la acción de comunidades autónomas podemos ir contestándola yo creo que me está cancelando las solicitudes de entrar tú podemos contestarla bueno cada vez más pero Eva si quieres contarlo tú más en detalle la investigación que hicimos es que habría algunas comunidades autónomas que eran las que estaban en contratación del Estado en la próxima investigación que estamos haciendo estamos intentando ampliar yendo a los portales de contratación autonómicos para sacar más información porque no está todo centralizado entonces está en distintos sitios no es fácil pero más o menos sí intentamos sí o sea por ejemplo la investigación de contratos menores están solo algunas comunidades autónomas porque no están las que están en solo las que están en la plataforma centralizada el que estamos preparando ahora que sale a principios de año sí que está David peleándose con portal a portal para juntar todo y en quien cobra la obra la que hicimos primero de los contratos de obra pública como los sacábamos del BOE y solo los contratos a partir de cierta cantidad sí que entraban todas o sea que dependiendo de la investigación y de cómo se ve complicado sacarnos los datos si metemos comunidades autónomas o no o algunas lo que ha contado David pero he dicho otra forma casi en mute Olaya otra vez es que me pongo en mute para que no me escuchéis teclear lo siento os decía que voy a invitar a Joan John que está en el chat y seguramente va a querer entrar al escenario o igual no no sé Joan anímate esperemos que sí había una pregunta por ahí antes de Mariano de cómo hacéis tantas cosas con tan poca pasta sí y David ya la respondió un poco mal porque estamos un poco agotados pero pero hoy hoy quiero decirlo hoy o sea arrastramos ha sido un año duro pero ya vemos el final hola hola buenas ¿se me escuchan? sí bueno yo es que a mí me me gustan mucho las historias bueno sobre todo la parte de visualización de datos todo como este arte de coger los datos y visualizarlo sobre todo en web con algo de interactividad y me gustaría preguntaros si tenéis pensado potenciar estas historias y por otro lado yo sé que probablemente son historias que tienen como más más coste o más tiempo si veis que realmente tiene como más impacto o más repercusión este tipo de historias o incluso si a veces nosotros mismos nos liamos en hacer cosas como muy guays y suenan como incluso complejas para la gente David quiere responder pero yo también le respondo yo no yo no yo no alguien me ha dado al botón y en todo caso molaría que entrara Carmen que al final también está ahí a tope con esto que es la mucha bonita hay un ahí es una cosa muy importante que yo creo que ha pasado en los últimos años con esta especie de buen deteriorismo de datos que es que se ponían gráficos por todos lados a veces sin necesidad entonces no nosotros hay historias que no necesitan gráficos por ejemplo cuando hicimos la de salud mental y coronavirus teníamos claro que la potencia ahí era la historia de los pacientes entonces Carmen le dio mucha bola que se vieran bien esas fotos pero ahí lo más importante no era hacer una visualización muy compleja era que que esa gente se luciera porque los protagonistas eran los pacientes que contaban su historia era ella poder hablar de eso nosotros somos partidarios de utilizar las visualizaciones para hacer sencillas cosas muy complejas cuando hacen falta y de forma sencilla no liarnos por liarnos o sea hacer que todo se entienda la primera al final entonces estamos un poco en contra de esta cosa de poner visualizaciones o gráficos porque si no hacen falta y el objetivo es simplificar lo complejo no hacer más complejo algo que sencillo entonces aquí está voy a irme y voy a dejar a la tríada técnica que se tiene cada mañana para que te responda yo no pues no sé si quieres comento un par de cosas simplemente a mí me encanta toda esa parte o sea como muy friki de todo siempre en otros medios de comunicación y en otros ámbitos de ver cómo cuentan las historias qué herramientas usan qué tono porque es como muy abierto muy variado pero yo creo que siempre está claro como no perder cuál es el objetivo de cada tema a quién tiene que llegar cómo qué se puede hacer para que ese objetivo se cumpla lo mejor posible cuál es el contexto y qué podemos inverternos para conseguirlo y en ese sentido pues como no sé tengo mucha suerte porque partimos de un trabajo por parte de los periodistas brutal o sea con mucho rigor y que es como y unos temas siempre como muy interesantes entonces es como en ese sentido mucha suerte y la libertad de poder pensar siempre de qué manera contar eso de qué manera que no sé tener esa libertad sí sí o sea a mí para mí tiene mucho sentido porque muchas veces sí que se no sé se abusa como cuando llegó como la interactividad a poner efectos en todos los sitios y tal pero es un poco relacionado también con nuevas narrativas quizá o sea cómo llegamos por lo que comentabais antes cómo llegar a la gente que a lo mejor estoy pensando también en otros canales ¿no? o sea no sé si hay una cosa que me gusta mucho por ejemplo ahora a mí que es contar las historias un poco en formato vertical Instagram o sea no sé si estáis pensando en este tipo de cosas para llegar a gente que a lo mejor se relaciona de otra forma con la tecnología no sé bueno bueno contesta tú Carmen si quieres iba a decir que perdón por el mareo iba a decir que lo hemos comentado no lo hemos mirado bien por ejemplo todo el tema de Instagram de cómo podemos difundir mejor lo que hacemos por Instagram tenemos a María que es María que ha pasado antes que es medio gamer muy joven muy moderna entonces ella nos guía ahí muy bien gamer pero luego tenemos la silla nos guía en el mundo pero lo estamos mirando pero es verdad que hemos tenido un par de años un poco internales de carga de trabajo entonces no hemos podido dedicarle el tiempo que nos gustaría pero sí queremos buscar formas quiero decir sabemos que hay gente más allá de que hay gente que está en Instagram y no en Twitter o sea Twitter es como nuestro foco principal por vicio Facebook el segundo igual tenemos que potencia en Instagram pero luego sabemos que hay gente que está fuera de todo esto que es lo que comentaba antes Javi de ir a través de organizaciones y tal pero sí son cosas que tenemos que pensar pero a veces no hemos dedicado el tiempo necesario pero a tu pregunta que decías antes de si vemos más impacto o más interés cuando hay visualizaciones algunas sí quiero decir hay veces que la historia te pide el mapa cuando hicimos por ejemplo el tema que hicimos sobre las inspecciones sanitarias en Madrid de si había colegios o guarderías que no aprobaban las inspecciones de sanidad el mapa por ejemplo ahí encajaba muy bien y funcionó muy bien quiero decir es un mapa que circuló por todas partes y funcionaba muy bien entonces depende mucho de la historia y una cosa que Eva no está ahora pero Eva insiste mucho siempre en que los gráficos se entiendan quiero decir no intentamos quedarnos una parte sencilla de los gráficos hay gente en el New York Times que se inventa hay unos gráficos súper complicados que hay que estudiar para entenderlos nosotros nos intentamos mantener en la gama un poco básica para intentar llegar a más gente y ya está sí por mi lado ya está bueno saludar a Miguel Ángel si está por ahí que fue mi profe en el máster venga a Miguel Ángel vente a saludar que vale entonces por ir no si cabe no cabe venga va fuera no pasa nada bueno si entra Miguel Ángel que se despida en cualquier caso creo que vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando bueno Miguel Ángel di algo a tu alumno hola Joan ¿qué tal? encantado de volver a verte que no que le he dicho Antonio también en el máster de Villanueva lo que pasa que me comentaba que en otra promoción sí 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 nos seguimos yo no sé si fui de la posterior o de la anterior pero yo creo que la anterior porque no hubo más o sea que vamos a vamos a echar a toda esta gente fuera del escenario fuera manuel no nos olvidemos de los usuarios del correo electrónico de la web no te preocupes no nos vamos a olvidar nunca de ellos el boletín nos funciona muy bien es una de las cosas que trabajamos mucho para informarnos a través del correo electrónico bueno todos los que estáis aquí ya estaréis en el boletín pero vamos podéis decirlo a vuestros colegas y vecinos el boletín de Cibio es muy bien y vamos a ir cerrando entonces había alguna pregunta que te había quedado con bandera como lo de que como hacemos tantas cosas con tampoco trabajando mucho hemos tenido unos años bastante infernales esperamos poder recuperar porque no es plan ¿qué sucede cuando al hilo de la litigación estratégica ganamos en el supremo un juicio sobre que nos tenían que dar información sobre quién volaba en los aviones oficiales no nos lo han dado todavía entonces ¿qué pasa en estos casos? nos preguntaba Lluís que se reclama se reclama la ejecución de la sentencia ya lo hemos hecho estamos esperando llevamos yo creo que más de un año esperando que se ejecute la sentencia del supremo luego hay una bueno la de las explicaciones de las ayudas en GitHub creo que la voy a contestar en privado el problema es que lo tenemos todo junto ahora y nos es como un mazacote esto era Miguel Ángel si estás entre nosotros si me escribes a david arroba cid yo te explico porque el problema es que está todo junto las visualizaciones y es un poco complicado entonces tenemos que ver una forma de partir esto pero si me escribes te comento pero no tenemos ningún problema en compartir la aplicación o te doy permisos en GitHub lo que quieras y la última creo que es más para Eva esto de parece difícil para poder impugnar contrataciones fraudulentas sería útil sistematizar recursos exitosos a contrataciones bases de empresas con sanciones sí vale no está difícil no hay alguien que es tan friki como yo con contratación pública hola José Estevez pues básicamente lo que estamos intentando hacer es porque en la ley anterior antes de la reforma de 2018 los recursos sí sí conocemos el tribunal de recursos contractuales me leo casi todo lo que sacan como si fuera el hola y estamos muy pendientes de eso entonces lo que lo que nosotros antes de la reforma de la ley quedaba bastante claro que si no eras parte del procedimiento si una empresa que estaba ahí no podías llevarlo al tribunal de recursos contractuales con el cambio de la ley no llegaron a poner de forma clara que es lo que pedíamos que podía cualquier persona presentar un recurso cuando hubiera quedado un contrato despechoso pero sí que se abre un poco con la redacción nueva de la norma la mano a que por ejemplo si nosotros en nuestros fines fundacionales pone que es vigilar un poco la democracia y tal podamos presentar un recurso o un contrato esto se ha interpretado de distintas formas dependiendo de algunos tribunales de recursos contractuales autonómicos yo creo que si peleamos porque nos dejen ser parte y recurrimos un contrato en un tribunal de recursos contractuales algunos autonómicos no lo van a ceder no sé si el central y si es un ejemplo nosotros estamos yo no miro bastante la sentencia de los tribunales o la sentencia de las tribunales de recursos contractuales hola y al teclado uy perdón y es verdad que es súper interesante y que algún día le hemos hablado con eso seguro porque es muy interesante lo que se dice ahí yo lo voy siguiendo sobre todo también para ver cómo aplican la norma y eso también me da ideas para temas o así y con esta cosa tan friki pues eso estamos fíjate ves Fátima dice que no les han considerado parte interesada ya por eso digo que hay tribunales contractuales por ejemplo el de Aragón sí que está diciendo que eres parte interesada por dar pistas entonces yo creo a mí me apetece mucho recurrir un contrato a un tribunal de recursos contractuales y pelear para que me dejen ser parte interesada por vamos hasta hasta la última colina si hace falta esto sé que es un poco friki esta parte de los contratos pero de verdad que es o sea es súper importante la contratación pública al final toca todo todo ahora mismo estamos con coronavirus pues cualquier cosa que se haya comprado durante todo este tiempo cómo se van a pagar las vacunas todo es contratación pública y hay que vigilarlo y ser un friki porque la única manera es muy complicado pero bueno mola saber de esto en realidad y yo creo que ya estamos sí y vamos a vamos con la la fiesta está Jacobo ahí Jacobo es nuestro presidente y Jacobo nos va nos va a despedir nos va a hacer el brindis de fin de fiesta es hola y cofundador en 2011 hola a todos yo bueno tenía se va haciendo tarde tenía un par de de breves reflexiones que quería hacer especialmente para la gente que lleve con nosotros menos tiempo uno es sobre lo una reflexión sobre lo singular qué es lo que se ha conseguido en Cibio desde que lo montamos en 2011 2012 y es que realmente cuando echamos la vista un poco atrás y vemos alrededor las organizaciones en las que incluso nosotros nos inspiramos públicamente a la hora de montar Cibio aquí en España muchas de ellas no han aguantado el tirón muchas de ellas incluida de algún modo la Sunlight sí bueno estaba pensando como la el ejemplo un poco el dios de este pequeño universo que era la Sunlight Foundation en Estados Unidos que es un país con mucha más tradición filantrópica y incluso de participación ciudadana de sociedad civil ha plegado velas desde desde hace ya un par de años y así como nos podemos enfocar en la Sunlight podemos mirar en otros países en otras direcciones y los ejemplos tampoco son especialmente pues de buena onda porque realmente ha habido muchas dificultades y muchos proyectos que nacieron con muchísima ilusión y haciendo muchas cosas muy bien han tenido que cerrar han tenido que sufrir recortes muy fuertes y en ese sentido yo quiero poner en valor un poco como una persona que no esté involucrada en el día a día como lo está Eva, David y el resto del equipo que es algo que realmente es súper singular y debemos valorarlo en lo que es su medida porque no es nada sencillo crear desde nada una organización de la sociedad civil que hace un trabajo y que prospera de la forma pasito a pasito que ha logrado hacerlo Cibio en estos años y la segunda reflexión que tenía era un poco sobre la importancia de la seriedad porque he visto aquí con mucho gusto a algún socio reciente Manuel Gamero hablando un poco de que se ha unido a Cibio basado en lo que él ha percibido como perseverancia análisis y claridad expositiva para mí al final todo tiene un tronco común en la seriedad yo creo que si miras alrededor cualquiera de nosotros especialmente aquí en España te puedes encontrar con otras organizaciones y otros proyectos que hayan trabajado con mucha seriedad pero creo que no te vas a encontrar ni una sola organización ni un solo proyecto que haya trabajado con más seriedad de lo que le ha hecho Cibio durante todos estos años yo creo que igual para las personas que llevan más tiempo con nosotros ya tienen base de sobra para haberse formado su propia opinión pero especialmente para los recién llegados creo que eso es algo que es nuestro compromiso de todos del primero al último aquí hacia ellos que se ha estado dando muestra sobrada en todos estos años y que seguirá dando muestra sobrada con todas las garantías de aquí al futuro porque ese es el DNI estoy traduciendo y mal del inglés el ADN de la organización del proyecto y bueno estamos encantados de ver tantas caras nuevas en esta reunión anual porque nos da muchísima energía a todos y ese es nuestro compromiso que en los próximos meses y espero que años podéis encontrar el refrendo a esa seriedad y profesionalidad en todo lo que hace la fundación y nada más simplemente una llamada para que todos nos ayudéis antiguos y nuevos a difundir las buenas cosas que se hacen en Cibio el buen trabajo que se hace en la organización para poder llegar a cotas más altas en cuanto a apoyo de pequeños socios ese es el corazón que realmente da sentido al proyecto y hemos ya cruzado este año el Rubicón de los mil socios y ahora solamente podemos pensar que sea a que pueda también generar algo de estrés en cuanto y cómo llegaremos a esos dos mil socios y os pedimos de verdad a todos y cada uno de vosotros toda vuestra ayuda para poder lograrlo porque nos jugamos mucho en ello y nada más a modo de brindis yo tengo aquí una también bebida gallega pero sidra en este caso y nada pediros a todos por favor los que tengáis algo a mano que brindéis con nosotros por lo que ha sido un año duro pero muy gratificante y lo que pueda venir en 2021 y creo que como último tema tenemos aquí el saludo uno a uno de todos los miembros es el equipo no cabemos todos pero bueno vamos me despido a la primera mil gracias que el año que viene sea un poquito mejor a todos pero que sigamos juntos todo lo posible y yo me largo y dejo entrar hasta luego yo me voy en el segundo feliz año a todos el año que viene tendremos muchas cosas que contaros y estaremos ahí con vosotros y muchas gracias a todos por aguantar hora y media de esto gracias a todos hasta luego hasta luego salud salud gracias 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 Gracias.